El Cinema Río 70 inició sus operaciones en 1970. Su nombre viene de su ubicación ya que se encuentra a la orilla del río Santa Catarina. El recinto tiene una estructura geodésica, la cual diseñó el ingeniero Francisco Castaño Hernández, mientras que su construcción estuvo a cargo del ingeniero civil Roberto Garza Cortés y el arquitecto Gerardo Garza Cortés. Esta estructura se conforma de una cúpula hecha por triángulos. Su forma hace que se tenga menor exposición solar a la temperatura y al calor, a comparación de un edificio rectangular. Tiene un estilo contemporáneo y entre sus materiales está el aluminio. Actualmente en el Cinema Río 70 se presentan conferencias y obras de teatro. ¡Gracias!